¿Qué es la construcción de la vida? Mirada de arte, razón y deseo, mirada de jóvenes y de adultos, obra de arte siempre inconclusa, mirada individual y colectiva, como actor, como observador, como detractor. Yo me siento satisfecha no solo a modo personal, sino como miembro de la Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda, que hoy aporta, desde el carisma legado por el fundador, educación y buen proyecto de convivencia, construyendo así la paz que tanto necesitamos. La democracia la entiendo como un sistema político, sí, pero sobre todo como una práctica social, con unas reglas que la institución va definiendo para resolver pacífica y creativamente los conflictos. La concepción cristiana de la libertad va más allá de la dimensión política. Cristo nos ha hecho libres. La libertad esencial consiste en romper servidumbres de orgullo, egoísmo, mentira. No encuentro que haya ruptura entre concepción pedagógica fundada en el respeto por la persona y una concepción política fundada en el respeto por los derechos del ciudadano. Ante problemas que puedan presentarse en la democracia, se pueden resolver con más democracias, del mismo modo que los problemas de educación se resuelven con más educación. ¿Qué significa ser mujer y educar mujeres? No para el desencuentro, no para la rivalidad, no para un proceso en el cual niegan lo masculino y se definen en contraposición. Somos mujeres porque no somos hombres. Nos hemos planteado aquí la pregunta de la perspectiva de género en torno a la capacidad que tienen hombre y mujer de construir el proyecto social compartido. Construirlo desde la complementariedad, construirlo desde los procesos de negociación del poder, construirlo desde modelos de comunicación que les permitan descubrir la diferencia, respetarla, disfrutarla y amarla. El propósito de nuestro proyecto es el de crear escuelas de comunicación, donde sea posible aprender a negociar, a conciliar y a proponer dentro de las realidades del ambiente cotidiano con pares y entre generaciones. El proyecto educativo del Santo Ángel se interesó en tres problemas. Las formas de conocer, de valorar y de optar de cada uno de los sujetos que están aquí en proceso de formación. Al responder a estos tres problemas se plantea tres énfasis. Para orientar los procesos de conocer se plantea el reto de la autonomía intelectual. Para orientar las formas de valorar y la formación del sistema de criterios hace un énfasis en el desarrollo de la autonomía moral. Y para orientar los proyectos personales de vida y las opciones personales de cada una de las niñas y jóvenes que aquí se forman hace un énfasis en desarrollo de la autonomía social o de la autonomía convivencial. Esta es una escuela donde se quiere aprender, enseñar y vivir dentro de un ambiente democrático. Al iniciar el proyecto nos formulamos grandes interrogantes dentro de los cuales vale la pena destacar fundamentalmente tres. El primero, si es posible en la escuela formar demócratas antes de los 18 años. En segundo lugar, cómo evaluar o cómo medir aprendizajes tanto individuales como grupales en el campo de la convivencia democrática. Y en tercer lugar, si es factible descentralizar el poder sin que esto constituya una amenaza para la comunidad educativa. En un principio, el proyecto demócratas antes de los 18 años me hizo cuestionar. Pensé si en algún momento la autoridad en el aula se perdería. La hermana directora trabaja como eje articulador de todas las acciones del PEI, impulsa y promueve todos los proyectos. Es entonces cuando los estamentos adquieren cierta autonomía y propiedad para la toma de decisiones. Es entonces cuando se produce la descentralización del poder. Como gran logro del proyecto está el manejo de las relaciones intrainstitucionales. Ya el poder no es un poder autoritario, sino que hay una cogestión en donde todos podemos aportar para el desarrollo de la misma. Donde tanto como profesores, alumnos, estudiantes y personal administrativo puede aportar para el bienestar de todos. El poder es un elemento que nos permite ser reconocidos dentro de nuestra institución. Pero qué exige y qué me implica a mí tener el poder ha sido el cuestionamiento más grande que yo me he hecho dentro de este proyecto. El poder se da o mejor se obtiene en la medida en que seamos capaces de interactuar con el otro y podamos convencer sin imponer. Bueno, yo entiendo el poder como la capacidad que tiene una persona para desarrollar algo, para realizar algo. Teniendo en cuenta una apertura hacia el otro, un diálogo permanente, llegar a acuerdos y sobre todo respetarlos. El tener poder no es manejar a las personas, no es ser cabeza de un determinado grupo. Es trabajar por ellas, enseñarles durante este camino que significa ser líder. Estamos empeñados en que nuestras niñas entiendan que no es tener el poder para unos pocos, sino que es el poder en el servicio a quienes me eligieron. El poder no es tener, ni poder mandar, ni poder hacer lo que tú quieras. El poder es ser capaz de reunir todos los ideales de los demás, centrarlos en tu vida, como canalizarlos y poder hacer cosas importantes, ejecutar buenas acciones. Cuando yo lanzo mi candidatura y lanzo mi programa de gobierno, me comprometo a llevarlo a la práctica y ese es mi servicio. Creo que todo proceso encarna un desgarramiento y no es fácil solucionar el problema del poder dentro del aula de clase. Sin embargo, yo creo que se ha avanzado con respecto a eso cuando uno permite que el alumno sea cogestor de su actividad académica. Asumíamos todos juntos el riesgo de la descentralización del poder, el riesgo de la enseñanza para que hiciéramos aprendizajes juntos los niños y los jóvenes y el riesgo de diseñar ambientes de aprendizaje para construir una nueva perspectiva de escuela. Muchas personas en el colegio creen que de pronto es más importante lo netamente académico que de pronto la formación en el sentido democrático. Yo pienso que no es así. El objetivo de una institución educativa no puede ser solo formar líderes cognitivos. También debe pensar en formar una parte humana, una parte política, teniendo en cuenta que lo que está formando es seres para una nueva sociedad. El proyecto para nosotras creo que nos ha dejado bastantes aprendizajes, entre ellos encontramos el aprender a realizar un proyecto, a manejar el público y enfrentarse a él, a establecer prioridades sobre las necesidades más importantes que tiene la comunidad. El proyecto de democracia del colegio me sirvió hartísimo y aprendí muchas cosas. Yo creo que una de las cosas importantes que aprendí es a comunicarme con la gente, a no ser indiferente frente a las cosas que paso en mi comunidad. El aprender a plantear problemas, a reconocer esos problemas y plantear sus soluciones, argumentar, aprender a discernir. Inclusive aprendemos a conciliar, a negociar con otras personas y con otros compañeros con respecto al problema del poder. Otro logro está el hecho de que los adultos aprendan a valorar las aptitudes que tenemos nosotros como menores de edad, saber reconocer que tenemos actitud crítica con respecto a las cosas que diariamente vivimos y que podemos tomar decisiones y cambiar las cosas para el bienestar común. Yo creo que lo que más me ha servido de la experiencia que tuve en el colegio fue aprender a trabajar en equipo, aprender a respetar las opiniones que tenían las demás personas, que tanto sus ideas como las mías eran valiosas y por tanto aprender a que entre todos podíamos realizar un proyecto conjuntamente. Pues yo creo que lo que más aprendiste fue a desarrollarte como persona y sobre todo a lograr que nosotros, los padres, en especial en la casa, te viéramos ya más adulta una persona que a pesar de la edad eras capaz de tener ideas de verdad que valían la pena. Aunque el proyecto parecería que solo convoca a los menores de 18, también nos convoca a los mayores de 18 en los procesos de interlocución, de negociación y en el encuentro entre la historia, la experiencia y los deseos de transformación. Los maestros creo que también hemos aprendido a respetar los espacios de participación que tienen las estudiantes. ¿Y tú qué piensas ahí? Otro de los aprendizajes que nos han llegado muy fuerte es la parte de la investigación a la par con las niñas, un mayor compromiso por la educación y realmente para no quedarnos a la saga, sino ir de la mano con las niñas en este proceso democrático. Es un proyecto de éxito en todo sentido, en el sentido de formación de las niñas, en el sentido de la formación de nosotros, en el sentido de la formación de los padres de familia. Dentro de este proyecto de innovación que forma Demócratas antes de los 18 años, los maestros se denominan mediadores, mediadores en los procesos de comunicación, en las formas de argumentación, en el diseño que hacen de los ambientes de aprendizaje en el aula. Y me han involucrado haciendo parte de ellas, viviendo con ellas, gozando con ellas y escuchando sus tristezas, escuchando sus alegrías y sus éxitos, que lo manifiestan de muchas formas. Y sienten que son de verdad acogidas y que son importantes cuando uno vive con ellas todo este tipo de actividades y todo este tipo de proyectos. Cuando ya uno como profesor se acerca más a las niñas para concertar, ya no es la persona dominante, la persona que ocupa un lugar muy alto, sino hasta el nivel de ellas. He aprendido también de ellas la fragilidad del comportamiento humano. He aprendido a reconocerme y a reconocerlas a ellas en lo que son, a valorarlas, a respetarlas y a convivir en una filosofía de acompañamiento, de búsqueda y de interacción dialéctica de lo que es respetar y diferenciar. El acto pedagógico en sí, como todo acto de la vida del hombre, es un acto dialógico. Igual uno, como viene al colegio a enseñar, también aprende. Y realmente fue muy satisfactorio para mí el apoyo que tuve de mis profesores. En una escuela que forma para la democracia, el encuentro con los pares es el encuentro con la unidad y con la posibilidad de la diferencia. La escuela tiene esa característica distinta a la familia. Nos permite encontrarnos con sujetos que creemos que son muy parecidos a nosotros, pero que nos invitan a hacer todos los procesos de la cooperación, la reciprocidad, la competencia, la negociación del conflicto y la construcción de equipos capaces de trabajar una tarea común. Podríamos decir que el encuentro con los pares es la primera experiencia democrática en espacio público que tiene todo niño. Nosotros, las niñas de primaria, podemos dar ideas a las niñas de bachillerato, porque las niñas de bachillerato nos tienen muy en cuenta. Al iniciar el proyecto de demócratas antes de los 18, las pequeñitas casi no tenían participación. A medida que fue transcurriendo el tiempo, se vio la necesidad de que las chiquitas participaran y fueran un agente activo dentro de este proyecto. Y las grandes que iban a ser elegidas empezaron a inventar nuevas estrategias para que las chiquitas pudieran participar. Considero que la participación en las niñas de primaria es muy completa, ya que tenemos la posibilidad de opinar y aportar ideas sin importar al curso al que pertenezcamos. Me parecen muy importantes las reuniones que se realizan, porque podemos compartir nuestras ideas con niñas de otra edad y para poder aprender de ellas y que ellas aprendan de nosotros. Pues yo creo que en un proceso democrático, ante todo está el bien común. Y nosotros que nos estamos formando para acompañar, para dirigir, para proponer, tenemos que en muchas ocasiones dejar de lado los intereses personales. Quizás lo que tú quieres, a lo que tú sueñas o cosas así, por realmente las necesidades de la comunidad, a lo que las niñas quieren. El proyecto ha sido para mi vida aquella base para poder explotar aquellos potenciales que estaban dormidos. Yo era una persona muy tímida, me daba pena expresarme ante las demás personas, pero con ese proyecto he aprendido a explotar aquellos potenciales de liderazgo que tengo, saber que puedo brindar cosas por los demás y que puedo trabajar por los demás y que las personas puedan creer en mi palabra. Al yo ser la presidenta del Comité de Resolución de Conflictos, ha sido una experiencia muy linda y pienso que con este comité he podido ayudar muchísimo a la comunidad. Los sentimientos que me ha generado este proyecto frente a muchas cosas, en especial la situación del país, es como de preguntas, de cuestionamiento, de cuál es mi papel frente a la sociedad y ahora que salgo del colegio, ¿qué debo hacer por la sociedad? ¿Qué debo hacer por la sociedad? De Tancur Jaramillo, se combinó que se tomarían medidas excepcionales de protección a la Corte Suprema de... de Tancur Jaramillo, se combinó que se convirtió en el centro de Bogotá, que se convirtió en el centro de Bogotá y se convirtió en el centro de Bogotá, de manera que se convirtió en el centro de Bogotá. Construir un país para que seamos felices yo creo que es mirar la educación, es mirar en qué medida ese espacio de formación de personas le da expectativas de proyección a cada uno de los individuos, es buscar la escuela como un medio para transformar Colombia. La estructura del gobierno en el colegio está basada en el modelo nacional, se tienen los ministerios, la personería, pero hay algo que cabe resaltar, es el hecho de que todos trabajamos por el bien común, no por el bien individual como vivimos diariamente en nuestra sociedad, en donde gigantes como la corrupción, las ansias de poder, hacen que las personas actúen para su bien individual y no busquen el bienestar de un país que necesita salir adelante. Como jóvenes estamos acostumbrados únicamente a criticar, pero cuando somos parte de un gobierno nos damos cuenta que podemos proponer y convertirnos en agentes transformadores de una sociedad. Creo que desde el Santo Ángel y de nuestra experiencia estamos contribuyendo a la construcción de un nuevo país, nos estamos formando como personas de pronto hacedoras de futuro, que vamos a forjar el futuro y tal vez el presente del país. Mi sueño está en poder ayudar a la gente desde mi profesión, en no perder esa formación que me han dado en el transcurso de mi vida y no dejar que la gente pierda la fe de construir un mejor país. Sería un país donde no existieran tantas barreras entre clases, donde no existieran tantos abismos entre una clase económica y la otra, donde hubiera más igualdad y creo que todos debemos poner un granito de arena para eso. Este país hay que ponerle como más ganas y como más empeño y pensar que cada uno de nosotros puede hacer este mundo mejor y el futuro que tienen nosotros y los niños puede ser mucho mejor. Yo pienso que tal vez desde que cada uno que se concientice de que el problema, de tratar de cambiar el problema que hay, pues podemos crear un futuro mucho mejor y no necesariamente de violencia y muerte. Cuando tomemos conciencia de lo que tenemos, de lo que queremos y para dónde vamos, ese día vamos a ser felices. Tenemos que soñar, tenemos que ver más allá de lo que está acá. Es como decir que todo está inventado y que ya no hay nada más que inventar o que ya todo está perdido y que no hay nada por qué luchar. Es simple, es seguir viviendo, seguir buscando algo nuevo y saber que tal vez difícil, fácil, lo que sea, se va a conseguir, se puede conseguir. ¿Por qué el proyecto de democracia? Es parte de la estética social, porque a partir de la persona es construir personas capaces de armonía, de belleza, de expresión y sobre todo de autonomía. Para ser creativos tenemos que ser autónomos, lo otro sería repetir. Por eso la Escuela Santo Ángel asumió el sueño y el riesgo de ser una escuela democratizadora y deliberativa. Deliberativa quiere decir que aquí la razón no la posee el que tiene el poder o el encargo, sino que la razón se gana en la argumentación, se gana en los procesos de comunicación y en el encuentro con un otro que es un sujeto propositivo. Hay que romper montes, hay que interactuar también dentro de un grupo, guardando el equilibrio entre la autonomía y lo que es la solidaridad en la sociedad. Así todas las partes plurales forman una unidad y entre más armónica sea esa unidad, más será obra de arte. Por eso el proyecto de democracia es toda una obra de arte, como un colegio, dentro del pluralismo que se da dentro de él, para interactuar en el pluralismo social. Va llegando a constituir todo un ámbito artístico y creativo. Es una obra de arte. Por eso creemos que nuestra innovación contiene utopía, sueño, riesgo, incertidumbre. Nada nos garantiza que lo que estamos soñando va a ser un éxito. Simplemente tenemos la pasión de quien emprende un riesgo, creemos en él, le apostamos un proyecto, le apostamos un trabajo y tenemos una comunidad de buscadores de sentido que cree que la democratización de las relaciones es un ambiente en el que se favorece el desarrollo humano integral. Realmente en este proyecto me ha ayudado a centrarme muchísimo en lo que yo quiero hacer, en lo que quiero ser y sobre todo lo que quiero hacer por los demás, que quiero servir. Y pues estos sueños ideales que he mencionado se basan prácticamente en mi carrera, porque quiero ser una persona que aporte, que critique, pero que también sea un agente de cambio. Para muchas personas la utopía son expectativas irrealizables. Aquí nosotras hemos aprendido que todos esos ideales utópicos sí pueden ser realizables, que todas esas expectativas que alguna vez soñamos podemos trabajarlas en equipo y es ahora cuando estamos viendo los frutos de todo aquello que hemos empezado a trabajar. Construir para mí, para otras generaciones y para una comunidad que me rodea una posibilidad de relación en donde la palabra, el deseo, la incertidumbre, la pasión, el riesgo estén presentes y además se conviertan en objeto de discusión, de diálogo, de contrastación. Eso es lo que nos ha llevado a los que estamos en este proyecto hace 10 años a conservarlo como una pasión que nos enamora y a la cual estamos dispuestos a invertirle no solamente en nuestros conceptos, sino en nuestro proyecto personal de vida. Estoy enamorada del proyecto y cuando uno está enamorado de alguien o de algo, está dispuesto a renunciar a todo, está dispuesto a aceptar, está dispuesto a superar miles de inconvenientes, está dispuesto a afrontar cantidad de situaciones porque considera que la causa es buena y porque considera que el motivo de su amor, el motivo de su afecto debe sobrepasar muchos límites. Ser feliz también es soñar y soñar es ser libre, entonces ¿qué más rico es que ser feliz siendo libre? Alzar los ojos y ver que las cosas no se han acabado y que tenemos aún la oportunidad de cambiar, de conseguir cosas nuevas y de hacer que lo que soñamos se haga realidad, aunque sea muy difícil. Y si no se sueña, pues ¿para qué seguir viviendo? Yo creo que la vida en sí es un sueño. 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 La vida en sí es un sueño.